bueno dices que no puedes escalar vértices aristas claras a ver primero lo que tienes que mirar es en esta parte de aquí arriba bueno si no tienes abajo abajo o sea esto se cambia desde aquí flip buttons o sea arriba o abajo entonces que tenemos aquí lo primero este tenemos de aquí el buncing 3d cursor individual media no sea punto medio y activo elemento en este caso está en individual origen luego también tienes que mirar el snap el snap es como un imán que por ejemplo cuando lo activo si muevo lo que hace es que no puede moverlo un poquito sino que en este caso está referenciado a otro objeto o sea tiene que es como una especie de imán ya lo ponen el de eso que entonces te saltaría de un lado al otro o sea en este caso por caras vale entonces primero esto de aquí desactivado el segundo problema suele ser voy a ponerlo abajo el segundo problema suele ser en la letra o si si presiona la letra o en el teclado numérico en el teclado o sea la letra o activa y desactiva esto esto lo que tiene es una influencia eso quiere decir que si yo ahora muevo con letra g un vértice con la rueda del ratón puede hacer que suba más la influencia o menos y entonces arrastrará los que estén más cercanos luego si por ejemplo seleccionó estos dos vértices y con la letra s escaló si está activado deformará la figura con la letra s normal si estoy en la posición está de aquí de individual origin aunque escale no va a escalar ni rotar todo lo que tienes que mirar es que esté por ejemplo en bonding box entonces aquí sí que te rotaría o te escalaría un vértice hacia el otro claro si colocamos individual origin quiere decir que actúe por caras individuales en este caso por ejemplo vamos a seleccionar dos caras individuales si escalamos escalará las dos pero si lo ponemos aquí individual escalará cada una independientemente o sea sin arrastrar todo el conjunto entonces estas tres partes de aquí arriba tienes que mirar que estén o desactivadas o puestas como tú buscas en este caso bonding box arrastraría escalando uno hacia el otro a la vez que los dos objetos también escalan y si fuera donde esté el cursor si el cursor lo colocamos aquí escalaría hacia el cursor se entiende no luego hacia el punto medio o al activo elemento bueno pues el elemento activo de momento nada más